Rumbo al Ariel 2022, cortometraje documental, En el fin del mundo. Flores de la llanura. La libertad interna. Todo el mundo tenemos debilidades, pero no todos estamos dispuestos a aceptarlas. Llámenme puta. El trabajo sexual es una de las formas en las que las mujeres trans hemos sobrevivido históricamente. Pepedrilo. Hago lo que me gusta, estoy contento y creo que he hecho algo cultural para la sociedad, que es el museo. Cinema 22, viernes 22.30 horas.